Hola a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior trayéndoles un nuevo video en esta ocasión les vengo presentando este radio RCI 2970N4 este radio se lo preparamos para nuestro amigo Humberto Balazo y este radio va a andar haciendo ruido por la parte de Sur Carolina y estas son las modificaciones que le hicimos a este aparatito como pueden ver en la parte de enfrente del radio esta es la nueva generación de Ranger, la más nueva le modificamos la iluminación complementaria del frente a azul el teclado también azul, vamos a bajar un poco la iluminación y aquí podemos ver azul completamente el teclado los números y los marcadores aquí a los lados, aquí los podemos ver de igual manera la barra que sube aquí cuando transmitimos es una combinación de azul y rojo en la parte de abajo podemos encontrar un ventilador para ayudar a disipar el calor del amplificador ahí lo podemos ver completamente azul las perillas, todas las perillas con punta color azul en la caja de llamadores doble perilla con la punta color azul aquí tenemos los cuatro controles del radio con su perilla de igual manera no perdieron el control en la parte de atrás podemos encontrarlos en un tono azul al mismo color que en la caja de llamadores aquí los podemos ver en la parte de abajo podemos observar el disipador completamente azul las tapaderas cromadas su base de uso rudo cromada y sus perillas para sujetar la base completamente hacen juego con las de enfrente con la punta azul ahí podemos ver cómo se ve el reflejo aquí que es azul completamente todo cromado y la caja de llamadores esta caja de llamadores cuenta con ocho entradas, seis músicas de fondo y también tiene eco ya que el radio originalmente no tiene eco el eco se lo instalamos en la caja con su control aquí doble que también hace juego con las demás perillas y este es el control de volumen para las músicas de fondo en esta caja estamos estrenando este nuevo tipo de switch en color negro tenemos aquí estos cuatro son los controles de las ocho llamadores de entrada estos tres son el control de las músicas de fondo de este lado tenemos el modo ruleta para los llamadores de entrada el modo ruleta para los fondos y el cambio para encender o apagar la barra de leds de igual manera el control del eco lo apagamos o lo encendemos y ajustamos el volumen del efecto ahora sí vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radicito y este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número dos el llamador de entrada número tres llamador de entrada número cuatro el llamador número cinco número seis llamador número siete el octavo llamador vamos a aprender el modo ruleta que está acá en un lateral cada vez que presionamos el micrófono vamos a escuchar las músicas de fondo esta es la música de fondo número uno vamos a escuchar la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres normalmente las músicas de fondo tienen un control más regulado de volumen pero podemos subirles el volumen al máximo la música de fondo número cinco y esta es la música de fondo número seis prendemos el modo ruleta y cambiamos el efecto de la barra de led vamos a aprender el modo ruleta de los llamadores de entrada que está en el otro lateral bien y antes de terminar el vídeo vamos a hacer una pequeña prueba con el eco aquí tenemos encendido el eco aquí tenemos encendido el eco vamos a escuchar como se escucha el efecto correcto ahí está el eco ahí está el eco integrado en la caja de llamadores en el este ranger rsi 2970 n4 el de la más nueva generación que hay en el mercado si te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister x住ano hasta la próxima elば